El golpe hardcore para que nadie se asuste Buscando la rima es perfecta para Urban Roosters Normal que entre mi baúl lo rebusque En mi infancia me masturbaba pensando en Banky Brewster Hubo otras cosas, rapeando o sería Soy el underground que rapea en la calle y me echa la policía R.A.P. Melodía, vengo y quien me lo diría Mi melancolía, rap 24 horas al día Hacerlo de esta mierda aquí es perfecto Como palos y bengos y como ese insecto La droga que inyecto, porque saco fuera de ese contexto Con el texto perfecto, adrenalina, tengo Vengo y no comprendo, a los piñatos que recuerdo Hablan de Play 3, más fresh es la Nintendo Así es como lo hago, que lo rebusquen Repito, invertido, para Urban Roosters